Los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio revelaron que están trabajando en un proyecto de ley para conceder estatus de protección temporal, conocido como TPS, a los venezolanos que viven en Estados Unidos, evitando que se les obligue a volver a su país de origen. La periodista Celia Mendoza de nuestra cadena aliada La Voz de América con el reporte desde los Estados Unidos. Los senadores Robert Menéndez de Nueva Jersey y Marco Rubio de la Florida, el primero demócrata y el segundo republicano, revelaron este jueves que están trabajando en un proyecto de ley para conceder estatus de protección temporal, conocido como TPS, a los venezolanos que vivan en los Estados Unidos, evitando que se les obligue a volver a su país de origen. Menéndez afirmó a medios estadounidenses que apoyar los sistemas de migración en la región para ayudar a los venezolanos que se les impide volver de manera segura a su país es lo humanitaria y moralmente responsable. El senador Rubio, quien ha trabajado con Menéndez en propuestas para ayudar a otros países latinoamericanos como Nicaragua, dijo que por su parte, conceder el TPS a los venezolanos sería una solución temporal para tantas personas que temen volver a su hogar debido a la crisis y las condiciones extraordinariamente difíciles que vive el país en este momento. Y en una declaración compartida por su equipo de prensa expresó que los venezolanos continúan enfrentando serias amenazas a su seguridad por la narcotiranía terrorista de Maduro, por lo que se justificaría que se les conceda el amparo migratorio. Por su parte, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha escatimado esfuerzos para poner fin al TPS para otros países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, entre otros, por lo que se espera que esta propuesta no cuente con el respaldo de la Casa Blanca, sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.